XHPNW Televisión, Superchannel 22, el canal que todos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues lo seguirán, pero que cuenten con la asistencia jurídica, eso es importantísimo y es ahí donde entramos nosotros para que el detenido conozca quién es su abogado y eventualmente también el abogado vaya y lo visite. Así es que es un círculo de atención. Pero luego no se limita a esto. Fíjese que hay otros trámites y servicios que podemos ofrecer, aunque estén detenidas la gente. Por ejemplo, poderes notariales. Si alguien tiene alguna gestión, algún trámite que hacer en la República Mexicana y su condición de detenido preso no le permite estar presente en alguna gestión, pues a través de nosotros nos dice, pues yo quiero otorgar un poder notarial para que alguien me represente ante tal o cual situación. Así es que eso lo tenemos. Por ejemplo, otro detalle que lo tenemos de los compañeros y donde los colegas los visitan muy seguido es la cuestión médica. Van los colegas del consulado a los centros de detención y en este acercamiento y en esta entrevista hay quienes señalan tener o padecer cierta enfermedad. Es cierto que los propios centros de detención cuentan con un servicio de atención médica a ese nivel, a nivel del centro de detención. Pero si es necesario, y ya lo hemos hecho en algunos casos, si es necesario que esta persona tenga la atención y la opinión de otro nivel de atención médica, de otro nivel de atención médica por el tipo de enfermedad, pedimos nosotros, porque hay que echar a andar, y esto lo tendrán que hacer las autoridades carcelarias, es un protocolo muy especial para el traslado de estas personas a ciertos hospitales, ciertos hospitales que estarían por esta condición de hospitales grandes en grandes ciudades. Pero tendrán que echar, repito yo, andar un procedimiento protocolario de cómo llevarlo, pero sí se puede y sí lo hacen cuando la condición de salud lo amerita. ¿Cuáles son los delitos, Consul, que tienen mayor incidencia? ¿Por qué se apoya a los paisanos? Básicamente son de tipo migratorio, entradas y reentradas, ese es el gran escenario. Y a veces lo intentan, Consul, muchos paisanos lo saben, intento por Ciudad Juárez, me echaron, bueno ahora me voy por Piedras Negras, pero finalmente hay un récord del lado americano. Así es, ya los controles de los ingresos y de las detenciones es cada vez más puntual, así es que efectivamente una entrada y una reentrada las tienen registradas. Ahora, ¿esto también les perjudica, Consul, en caso de que ellos quisieran hacerlo legalmente y tramitar una visa? Absolutamente, esta condición ya de haber ingresado y haber tratado de hacerlo de manera indocumentada, ya para una situación de visa ya los coloca prácticamente fuera de ese escenario. O para cualquier otro beneficio, ¿no? Y qué bien que lo dice, porque este escenario, esta situación podría afectar en caso de que algún familiar, incluso en los Estados Unidos pudiese, como dicen, pedirlo para que ingrese a los Estados Unidos de manera legal documentada. Nosotros básicamente utilizamos la palabra documentado o indocumentado y entonces que ingrese, pedido por un familiar, cuando se haga una revisión del expediente y se aparece esa condición, esto va a entorpecer enormemente esta solicitud. Bueno, y la recomendación, como siempre, si usted tiene el conocimiento de que tiene algún familiar detenido en estas poblaciones que nos decía el Consul, pues hay que comunicarse directamente con ustedes. Claro. Los que realizan este acercamiento. Así es, o en cualquier parte, incluso de la Unión Americana, repito, con este escenario. No tiene que ser aquí cerca. No tiene que ser. Yo hacía mención de estos centros de detención porque son los que nosotros visitamos. En Kinn y en Ubalde, aquí mismo en el condado de Maverick, en Zavala, son los que nosotros visitamos, pero no quiere decir que en los otros lugares, ciertamente y conforme a lo que nosotros denominamos circunscripción consular, sean atendidos por otro consulado. Ya dábamos cuenta en una de las llamadas que tuvimos hace unos días aquí en este propio espacio de un familiar que pedía conocer de la situación, esto en el estado, incluso de Massachusetts y Wisconsin. Por ahí echamos a andar el escenario de contactos y sí se pudo establecer. Se pudo establecer y en este caso, bueno, pues era para apoyar a una persona precisamente en materia de salud, como usted lo decía, pero hay otros casos que ha atendido el consul y que le agradecemos mucho. Hace un momento los revisábamos todos, ¿no? Nada más una persona y quiero decirle al consul que ya se reportó y que está pues ya en contacto con nosotros, así que le vamos a pasar nuevamente los datos. Y es importante, consul, el acercamiento, el no tener miedo, porque finalmente están para apoyarnos, ¿no?, a los mexicanos ante cualquier situación. Así es, el sistema de protección es un sistema muy noble, muy abierto y nosotros cuando los visitamos, y que en esto ya se va generando una acción positiva de sentir que hay alguien que está, una institución del estado mexicano que está pendiente de que se sigue el debido proceso, que bueno que es así y hay situaciones incluso donde hemos podido nosotros influir para que mejoren. Por ejemplo, en algunos casos nos han manifestado respecto de los propios alimentos que se les ofrecen y en algunos casos hemos logrado nosotros que ese menú quede variado y tenga algunos elementos que pudiesen tener de la cocina del país, con lo que una estancia, por supuesto habrá que subrayar que es una condición de detenidos, de presos, pero en estas condiciones, a pesar de estas condiciones, a pesar de esta situación de presos detenidos, su estancia dentro de la prisión sea lo más llevadera posible. Sí, claro, ¿no?, el trato digno siempre es el que se procura. Consul, vamos a hacer una pausa, pero antes decirle también a la gente que nos ha ayudado, siempre también este trato cálido sobre la ubicación no solamente de quienes están ya presos, sino este fenómeno que se dio en nuestro país, en todo nuestro país, personas en calidad de desaparecidos que luego son ubicados también en cárceles de los Estados Unidos. Entonces, si alguien del auditorio está en esta situación, bueno, pues es el momento de informarse y de las que podamos, hay que decirlo, consul, en este espacio. Así que vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en este espacio de Super Channel 22 platicando con el consul Ismael Naveja, quien es el consul titular de México en la ciudad de Golpas. Ya regresamos. ¿Por qué usted así lo pidió? A partir del próximo lunes 29 de febrero, su programa El Reportero Urbano cambia de horario de 12 del mediodía a 1 de la tarde, aquí en el nuevo Super Channel 22, el canal que todos vemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Los saludo con gusto. Soy Juan Marcos Jaime, alias El Juancho, y te invito a que no te vayas a perder. ATM a toda máquina es un nuevo programa, por supuesto, en Super Channel 22. Vamos a tener videos musicales, vamos a tener cápsulas, vamos a tener un montón de cosas que no te puedes perder. Así es de que ya lo sabes, próximamente viene ATM a toda máquina. Por supuesto, en el Super Channel 22. Ya ves, director, productor, ahí estás. ¡Espérense! Desde ahora, en este 2016, los sábados en tu televisión ya no serán los mismos, porque desde hoy nos apoderaremos los jóvenes de Super Channel 22. La Secretaría de la Juventud y el municipio de Piedras Negras traen para ti un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Con todo lo que tú necesitas, temas de moda, invitados especiales, reportajes y música. Todo a través de Poder Joven Televisión. Conducido por Diego Herrera, Jessica Ibarra, Orlando Medellín, Jazmín Sánchez y Paul Gamos. Así que ya lo sabes, te esperamos este y todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por el nuevo Super Channel 22, el canal que todos vemos. ¡Espérense! 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 Pues estamos ya de regreso, son las 12 con 47 minutos, seguimos platicando a través de Superchannel 22 con el cónsul Ismael La Baja, quien es el cónsul titular de México en Igol Paz. Platicábamos sobre la situación cónsul cuando ya se sabe, se tiene la certeza de que tenemos algún familiar detenido por alguna situación diferente en alguna cárcel de los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa cuando se sabe que se va el familiar con esta ilusión de conseguir algún trabajo, de poder cruzar y reunirse allá con algún familiar y no llega a su destino o está en calidad de desaparecido? ¿Cuál es el procedimiento en este caso? En este caso, y nosotros le denominamos localización de personas, efectivamente en este gran espectro que es el fenómeno migratorio, hay quienes al tratar de ingresar a los Estados Unidos, los familiares no saben incluso por cuál lugar, por qué ruta, por qué etcétera, y luego no tienen conocimiento de él. Y se echan a andar lo que yo decía, incertidumbres y angustias. Entonces, nosotros a través de la red de delegaciones que tenemos en la República Mexicana, es posible que los familiares se acerquen, a través de los familiares, siempre pedimos y sugerimos que sean los directos, que se acerquen a estas oficinas de relaciones exteriores, para que a través de ellos nos hagan la consulta. Y en la consulta, lo que se pide parece es información elemental respecto del nombre, respecto del lugar y fecha de nacimiento, para nosotros en este escenario de búsqueda, tratar de localizarlo y si está en algún centro de detención, poderse ubicar, y de ser el caso, comunicarle al familiar a través de la propia delegación de relaciones exteriores, que su familiar se encuentra en tal lugar, bajo tal circunstancia. Entonces, ese es un escenario muy humano que tenemos, porque en este, repito yo, en este escenario del fenómeno migratorio, no atañe nada más a la persona que está tratando de ingresar sin documentos a los Estados Unidos, sino la cauda que está dejando sus hijos, su esposa, sus familiares, padres. Y en este escenario de localizaciones, mientras nos proporcionen los datos más certeros posibles, nos permitirá a nosotros realizar la búsqueda de mejor manera y poder atenderlos. Ahora, se dan casos, Consul, no solamente de personas que son aquí de la frontera, vamos cerca del estado de Coahuila, ¿ha venido gente de otros estados a pedir ayuda? Bueno, esto lo hacen a través de las oficinas de relaciones exteriores, y habrá que decirlo, sí, por cierto, está aquí la frontera, pero abarca muchos estados de la República, habrá que señalar que hay, dentro del mapa de migración, hay zonas con un flujo registrado hacia el exterior grande, entonces, sin dar estados específicos, entonces, es ahí donde se vienen estos escenarios de mayor número de nacionales que buscan emigrar. Y nosotros luego lo que pedimos a los familiares, en la medida que ellos conozcan estos detalles, si es que es así, por qué puerto fronterizo o por qué lugar de la frontera, si es que lo saben, y si no lo saben, creen que pasó, y si no lo saben, de todos modos con el mayor número de datos posibles. Que aporten, bueno, pues ahí está, ahí está, y se han dado muchos casos, por fortuna, que están detenidos o que se sabe de ellos y se ubican en su mayor parte en las cárceles de Estados Unidos. Y hay algunos casos donde nos hacen la pregunta respecto del familiar y si fue detenido por estos asuntos migratorios, en algunos casos, ellos mismos, cuando real respondemos, decimos, esta persona ya fue liberada con tal fecha. Entonces, habrá que tener en cuenta también un escenario de las comunicaciones que tengan entre sí. Ahorita, la facilidad de contar con medios y métodos de comunicación es enorme, enorme. Entonces, ya después, entre ellos, ya que está libre, ya tiene la posibilidad de comunicarse. Pero voy más allá. Yo decía, cuando abordamos aquel tema de las prisiones, que uno de los primeros aspectos de estas visitas es donde los connacionales nos piden que seamos el conducto para avisar a sus familiares. A sus familiares, ¿no? Ese es el mismo escenario. Como usted bien nos dice, Cónsul, a menos que tenga usted alguna información adicional, hay muchas preguntas ya esperando respuesta. Y nos dice, soy, buenas tardes. Es una pregunta. Mi abuelita tiene 13 años que le quitaron su visa. Lleva cuatro meses intentando, pero ella tiene beneficios por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo podría hacer para cobrar estos programas? Supongo alguna especie de pensión o seguros que tenga esta persona. Una excelente pregunta. Una excelente pregunta. Habrá que, le vamos a pedir que nos deje sus datos. Supuestos, porque lo primero, 13 años que le quitaron la visa. Lo primero que habrá que preguntar, ¿por qué motivo le quitaron la visa? Para no entrar en supuestos, esa es la primer gran pregunta. ¿Por qué? Y me explayo un poco más. Dependiendo de este motivo, dependiendo de la pregunta número uno, ¿por qué motivo le quitaron la visa? Va a depender lo demás, lo de la pensión. Nosotros, ciertamente, tenemos un nivel de trato y de atención excelente con las autoridades del puente, de CBP, de parte de los Estados Unidos. Y ya tuvimos incluso un caso planteado la semana pasada aquí, que lo pudimos resolver exitosamente de una persona que con el ánimo de no perder su pensión y tener que pasar los 30 días que cada seis meses tiene que pasar en la Unión Americana para no perder estos beneficios derivados de una pensión. Lo pudimos obtener. Pero aquí habrá que subrayar. Dependiendo del punto número uno, ¿cuál fue el motivo por el que le quitaron la visa? Dependerá de la posibilidad de que se pueda obtener ese permiso. Bueno, también nos comenta en consult, dice, dice esta pregunta, buenas tardes, dice, mi papá tiene sus papeles para pasar y tiene su seguro. Ya tiene muchos años que no pasa, pero sus papeles son para toda la vida. ¿Puede acercarse para que les ayude? Dice, es una persona de 75 años para que le asesoren y pueda seguir cobrando. Aparentemente, esta persona no ha cruzado en varios años, pero quiere saber si sus papeles son para toda la vida. Este escenario me gustaría precisar, papeles para toda la vida, no comprendo bien a bien a qué se refiere. Exactamente. Pero el sistema de pensiones hay que tener en cuenta que aquí mismo en la ciudad de Piedras Negras ha venido gente del consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez para ofrecer y acercarse con los posibles beneficiarios de pensiones en los Estados Unidos. Quienes hayan trabajado en los Estados Unidos, quienes hayan contado con su seguro social. Yo quisiera suponer este caso, pero igualmente me llevo los datos porque es un caso muy interesante. Sobre todo, para precisar este papel es para toda la vida, de qué se trata, no me queda claro. Pero ver qué escenario es el aplicable, porque también podríamos sugerirle y de ser el caso, si vale, nosotros ser puente de comunicación con la oficina que ve seguro social a través del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Una última pregunta, consul. Decirle, bueno, a la gente que nos está viendo, que el consul y todo su equipo se llevan los teléfonos, se llevan los datos de las personas que nos están contactando y le dan seguimiento a cada uno de sus dudas y quejas. Nos dice, y preguntas, nos dice, ¿cómo lo puedo hacer? Pregunta consul. Tengo mis hijos, tengo seguro social de mis hijos, ellos son americanos, pero yo no tengo pasaporte. Son dos cosas distintas, déjeme precisar. Tiene hijos nacidos en Estados Unidos, de los cuales, por ellos, por esta condición, está recibiendo una pensión. Esa es una. Número dos, dice ella no contar con pasaporte. Más que el pasaporte, yo quisiera pensar y referirme a que no tiene visa, porque para tener el pasaporte no hay limitación alguna, salvo que exista una decisión de autoridad, autoridad administrativa en México para que exista un impedimento, un impedimento. Pero eso es un escenario muy especial donde casi estoy seguro que esta persona no está en ese supuesto. Pero para obtener el pasaporte mismo cumpliendo con los requisitos que son simples, ella obtiene su pasaporte. Yo quiero pensar respecto de la visa. Igual, es necesario y es útil que nos dejen los datos y nosotros contactarla, porque va a preguntársele cuál ha sido el... Nosotros nos convertiríamos en unos asesores amigables, componedores, para preguntarle por qué no lo ha obtenido. Que repito, y habrá que subrayar, este en todo caso es un tema que atañe al Consulado de los Estados Unidos de América en México, según corresponda. Pero bueno, la duda aquí está y le agradezco, ya nos están dando aquí algunos nombres de personas que aparentemente no han sido localizados por sus familiares, les agradecemos que estén pendientes de este espacio y bueno, pues en cuanto las ocupaciones del Consul lo permitan, aquí estaremos, ¿verdad, Consul? Con todo gusto. Gracias, gracias a ustedes y nos vemos en una próxima emisión gracias al Consul Ismael Labeja, quien está apareciendo ahí los teléfonos de sus oficinas, así como del Consulado, así como su página web, para que usted los pueda contactar, el Consul titular de México en Igual Paz. Gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Consul. ¡Gracias!